Nos volvemos a bailar Y decimos pues Esta piedra se está canciando Las paredes van brillando Solo yo estoy esperando Ven, aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Ven conmigo Dime que sí Abriese ánimo que se sientan bien esta plata de amar Que se vea, que se vea ese ánimo Recuerden que es martes Y la olla Te dejo a la luz Esta piedra se está canciando Las parejas van brillando Solo yo estoy esperando Ven, aquí estoy Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí, el baile va a comenzar Yo te invito a bailar 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 Me junto a mí Dime que sí Yo te invito a bailar 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 Me junto a mí Dime que sí Muchas gracias Muchas gracias por ser muy bonito